El título de la conferencia es Entertainment Business, la era de la disrupción. Yo siempre he dicho que si no te gusta el cambio, casi mejor búscate otro sector para trabajar, porque este es un sector que realmente es muy dinámico y cambia constantemente. La industria del entretenimiento ha evolucionado muy de la mano de la tecnología. Realmente siempre hemos querido consumir bajo demanda. En la época de los videoclubs, íbamos al videoclub, al que hablábamos una película, porque lo que queríamos era ver ese determinado contenido a la hora que quisiéramos y en el momento que quisiéramos. La tecnología ha ido también facilitando eso a lo largo de los años. La clave estará en los contenidos y en poder transmitir a esos consumidores lo que llamamos sensación de saciedad. No se trata de tener todo, sino de tener suficiente. O sea, que el consumidor tenga la sensación de que tiene siempre contenido fresco y disponible a cualquier momento, variado y que cambia cada semana.